¡Cuidado! ¡Joder! ¡La puta madre, tú! Bueno, venga, va, vamos, vamos. Pero no mola jugar con ellos, ¿eh? ¿Eh? Que hay muchos que están en la mierda, pero no mola jugar con los rusos. No, a ver, es verdad, están en la mierda, pero... Siendo Portugal... Te viene un... ¡Joder! ¿Qué hago? Vamos, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Coño! Dime. Que me queda que era un tesoro de un tío nada más y tiene dos perros también. Cago en su puta madre. Qué típico, ¿eh? ¡Hostia, que están aquí abajo, ¿eh? Sí, sí. Cago en la puta. Tendría que haberme cogido a los médicos y hacer otra California de eso. Ah, estamos bien, estamos bien. Si ves tesoro de madera, dímelo, tío. Este. 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 Ya sabes. Este. Píralo. Vale. Voy para allá. Gracias. Para sacar cuanto antes la carta de los franceses. Ah, vale, sí. El ojo ahí, ¿eh? Sí. 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 Sí, también. Supendo. Uy, pues con eso ya lo tendría. Solo me faltan cinco de madera que lo cojo en un momento. Muchas gracias. Vete, ayúdame a matar a esto, ¿eh? Voy. Y no me va a dejar muy tocado. Lo voy a matar de un golpe. Ah, ¿el tiene shot? Sí, sí. Vamos a tomar por culo. Vale, perfecto. El chino. ¿Qué coño es eso? Ah, que tiene el explorador. Vale, mira por ahí. Que he visto una parte del mapa. Sí, era por si había ruta comercial ahí. Tiene que estar pegado al mar, creo, tío. Espero. Ah, pegado al mar. Sí. Ve, ahí está. Puta madre. Subo. Yo también. Virginia. Cuidado, ¿eh? Cuidado que te mate el explorador. Ya. Me aventuro demasiado. Y ahora otro puesto de marcial. La polla a esta carta. Sí, sí, sí. Es una vergüenza, ¿eh? Sí, tío. Dale, construye, construye. Sí, sí. Sí, sí. No, no haga eso. Joder, que no haga eso. Joder. ¿Qué pasa? ¿Va a tener el explorador pegándole a mi centro urbano con el tiquití tiquití todo el rato? No se da la colaje, ¿eh? Joder. Eso es bueno. No te lo va a tirar. No es... Pero, tío, me cago en su puta madre. Ahora ya está, ya está, ya se va. Ahora va para ti. Hostia. Qué pesadilla, tú. Qué pesadilla. ¿Puedo coger madera? No, no, no. Pues es transición porque voy a matar a este. Y ahora se van todos a poner el cervatillo. Vale. Joder. ¿Puedo coger madera? Construtora. Construtora. ¿Caçadora? Sí. Hola. ¿Preparado? ¿Caçadora? ¿Puedo coger madera? ¿Açes alabiado? Sí. ¿Açes alabiado? Sí. ¿Vo a ir a escutar? Hola. ¿Vo a ir a escutar? ¿Hola? ¿Corre? ¿Hola? ¿Vo a ir a escutar? Vale. Vale, hay que hacerse con la parte de arriba, ¿eh? Sí, sí, asalariado. Hola, fufufu rojeira. Preparada, caçadora. Sí, asalariada. Hubo. Bien, bien. Y aquí no hay animales, ¿eh? Ah, sí, 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 ay. Vale. 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 ¿Va a salir tú pesada? Sí. Hostia. Se lo quito, se lo quito. Ah. No quedero, ¿eh? No quedero, ¿eh? Estoy mandando la carta de milicia estatal. ¿Qué pasa ahí? Milicia estatal, uh, eso suena... Suena turbio, ¿eh? ¿Estáis a mitad de partida o qué? Sí. Sí. Competitivo. Este con Portugal. Acabamos de perder una que no queríamos perder, prácticamente. Y hemos dicho, venga, vamos a coger lo más pepino que tengamos. Y yo me he cogido los yanquis que están rotos. Salen, salen cazadores, ¿eh? O sea, no te preocupes porque esto está, está controlado. A ver, pájaro, vente. Buena. ¿Quiénes son los otros? Dos rusos. ¿Dos rusos? Sí, sí. Uf. No han pucheado mucho. No hemos visto los cosacos. ¿No? Vaya, el rusorio, guerra, vaya. Uf. Ahí están los cosacos de mierda. ¿Dónde? Hostia. Buah, tú llevas ligera, ¿no? Sí. Vale, vale, tranqui. Uf. ¿Tienes artillería? ¿Tienes acceso a artillería o no? Todavía no. Vale, vale. Ahora voy a pasar. Y a ver si mando cuanto ante las metalletas. ¿Vas? Va a quedar asgatlein, amigo. Se van. Saco dragones ya, eh. Perfecto. ¿Cuál es su orden? Hola, construyendo de la carbonía. 還men para Dolores de م Formen klarado. Preparado. Construyendo de la carbonía. �� restringida. ¿Cuál es su orden? Construyendo de la carbonía. Construyendo de la carbonía. Embedas de la carbonía. Hola, ¿cuál es su orden? Hum. Hay que eliminar ese explorador Que nos está viendo Los espías Sí Sí Mira, están aquí. Uf, y otro también. Echa, echa para atrás, echa para atrás. No pierdas unidades, ¿eh? Vamos a ir marseando. Podemos pelear seguro con... con cazadores. ¿Tienes metralletas? En camino van. Bueno, acabo de mandar la carta. Va a tardar un poquillo. ¿Puedes venir aquí? Sí. Vale, vale, perfecto. Ya está, ya está. Me han dado milicia también del centro urbano. Vale. Elimina a ver los estrellas si puedes. Vale, vienen metralletas. Sí. Listo, listo, listo. Perfecto, vamos. Perfecto, tienes Galdins, ¿no? Vale, yo protejo tus Galdins y ya está. Proteciendo la Galdin está todo hecho. Sí. Qué asco de Gatrin, tío. Un montón de partidas, de mandarle un montón de caballos y no es cojones, tío. Mucha caer, tío. No, y además, sí, empieza a pegar, empieza a pegar y a ver qué cojones haces. A ver qué hay aquí. Nada. Eh, ardeonitos. Eh. Su puta madre. Me he despistado, me he despistado. Fallo mío. Tanqui, tanqui. Necesitamos, necesitamos asedio, eh. Vale, vale, perfecto. ¿Tú dónde están? Ah, que han salido aquí. Me cago en su puta madre. Vamos para adelante. Espera. Vamos. Joder. Que me las he enviado lejos. Bueno, ya llegarán. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo. Joder, qué estrés tú, los tres putos centros urbanos. Produciendo ahí sin parar. Joder. Vale, bien, bien, bien hecho, tío. Bien. Bien. Eh, caballos, caballos detrás, caballos detrás. Mierda, mierda. Mierda. ¿Tienes Galdins? No. Ah, me han matado. Me han tirado la... El cañón de salvia ese, lo he visto, eh. Sí, sí, sí. Buah, más se ha dado mucho, eh. Sí, tío. Como buenos rusos. Voy a hacer más, Katrin. Muchas más. Sí, echa... Echa para atrás. Cinco. Haciendo F5. Cómo me hago, voy a hacer esto. Podemos, podemos. Mira, aquí hay... Aquí está la forward base suya. Pero necesitamos cañones, eh. Sí, sí. Están aquí las Gatrin, ya. Estoy atacando por aquí. Vale, va. Hostia, cuidado. Hostia. La he cagado, tío. La he cagado. Vale, tranqui, tranqui. Remaseamos y ya está. Hostia, pero no nos metamos por ahí, eh. Uf, qué cagada, chaval. Artillería y defenderla, eh. Y ya está. El counter ruso, la artillería. Y ya está, y la defendemos. Tienen ahí masa de estresa, saco, ¿eh? Sí. Vale. Vale, voy con cañones reales, eh. Vamos a defenderlos y listo. Tengo cazadores de cuarta. Tengo cazadores de cuarta. Vale, venga, estamos bien. Vienen cañones de salva. Ahí. Esto, ¿cómo se llama? Cañones reales. Vale. Yo tengo ya otra vez seis metalletas. Cuando quiera. Vale, lo que pasa es que necesitamos defenderlas, eh. Sí, sí, sí. No va a pasar como antes, no te preocupes. ¿Estás preparado o qué? Sí, tengo ahora 20... Vamos. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. Vale, venga, juntos, eh. Vale. De cuarta, eh. Dragones de cuarta. Buena. ¿Juntos, eh, con la artillería? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, stretch. Stretch. Puta. Deja, deja la artillería que se meta. Ahí está. Eso. Eso. Ahora sí. ¡Bum! A dragones, dragones ahí. A defender, a defender. Eso es, la madre que me parió. Eso es, eso es. Eso. Eso. Esto está ganado, eh. Ojo aquí, eh. Oprisnik, eh. Hostia. Da igual, sigue, sigue, sigue. Para adelante, para adelante. Para adelante, para adelante. Para adelante. No pasa nada. Buah, los teotos parados aquí. Eso es, eso es. Venga, vamos. Seguimos, seguimos. ¡Oh! Cuidado, Prisnik, eh. Vale, vale, vale. Estas solo son cinco, eh. Buah, que va, son bestias ya. Cuidado, eh. No nos dejemos, no dejemos la artillería. Va, vamos a juntarnos aquí. Ah, que parió. Eso es, va al fuego a poco. Perfecto. Perfecto, tío. Vale, esto aquí. Vale, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Perfecto. Culebrinas, eh. Dale tú con los... Sí, sí. Con los dragones. Sí, sí, sí. Hijo de puta. Vale, vamos a acercarlos. Vale, voy a acercarlos. Mira, el azul está aquí, eh. Vas para cuarta, por fin. Vengo, vengo con los dragones ahí, eh. Vengo con los dragones ahí, eh. Tú sigue, sigue, sigue aquí con la artillería y todo. Pues vamos aquí para abajo, ¿no? A ver dónde, qué coño están escondidos. O vamos para arriba. O arriba, yo creo que están más arriba. Aquí hay un blocado. Sí, pues vamos, vamos para allá. Cuidado que te dejan un cañón descolgado. Dos cañones. Varios cañones. Sí, sí, sí. Tiene albarderos, eh. Cuidado, cuidado, cuidado ahí. No vaya, no vaya. Sí, sí, sí. Que tiene ahí hasta... Hasta un cachillo se están haciendo. Sí, necesitamos asedio, eh. Voy a hacer... Aquí esto para... Cuidado, cuidado. No vayas tonto. Culebrinas, eh. Cuidado. No voy a escuchar. Sí, atacar. Como es tu nombre? No lo puedo hacer. Sim. Sí, as-a-sala de lado. As-a-sala de lado. ¿Cuál? Ok. Aiper. Culebrinas. No lo puedo desistir. Es al modo. Vamos. Vamos hacer. Es correcto. Como es tu orden? Como es tu orden? Vamos. Vamos hacer. Cuidado aquí, ¿eh? Vale, voy a traer un mortero Vamos a tener visión ahí Aquí otro centro urbano Joder, qué asco, tú ¿Qué? Los rusos Los rusos realmente contra la artillería ya no tienen nada que hacer, ¿sabes? Vale, estoy mejorando caballería Métele, métele con las Galdin Sí, 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 sí Estamos que vienen por aquí también Cuidado Culebrina Ah, mierda, Culebrina 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 Por fin, mío Joder Macho Buena Hostia No se rendían No, no se rendían, tío Parecía en el rulo, tío Ahí ruso venga a sacar unidad y no se rinde el cabrón Pues yo me voy a retirar a comer algo, chicos Vale, vale, tío Ni he almorzado Yo estoy aquí En una vez, tío, mientras tanto Va, bien hecho A ver Bueno, pues vuelvo luego Vale, tío Hasta luego Venga, tío